Fuerzas Yang, o sea, fuerzas iguales, va a ganar el más fuerte, es que más tiempo mantenga esa fuerza. Tengo fuerza. Bueno, dure mucho. Bien, ahora voy a hacer todo lo contrario. Si él hace una fuerza Yang, o sea, una fuerza positiva, yo lo que hago es todo lo contrario, relajarme. Es una fuerza pasiva. Entonces, genera esa fuerza, esa energía pasiva. Entonces, por más que el empuje, vamos a ver, por más que el empuje, solo se duce. ¿Se ven?